Música 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 Vamos a jugar a Formel O sea, voy a hacer directo, pero Gema no lo sabe. De momento. ¿Hola? No me escuchas, vale. Vamos a ver por qué os escuchas. ¡Ojo! ¿Hola? Me escuchas, ¿no? Sí, sí. Me escucho doble. ¿Doble? No es que en Discord, porque me escuchas doble. ¡Hola! Muchas gracias por estar right. Muchísimas gracias. De nuevo Alex. Lecon, has sido tú. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Hola, Polito, me bien. Hola, ¿cómo estás? No, no, asientáis bien. ¿Cómo estáis? Gracias, Nova, Dani y Lauchi, por el follow. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Qué venís haciendo? Hola. ¿Qué tal todos? A ver. No, en cuestión se puede jugar con una tele. Sí, ¿no, la verdad? Entonces hacíamos doblaje de voz, bailando, jugando mucho con... ¡Ojo! Si, yo debole ya el follow, voy, sino luego... Sí... ¡Doblaje de voz! Y aquí sueles jugadas Vale, he cambiado el micro, ahora vengo A ver el eco Me vas a escuchar mal todavía, un poco, un segundo Sí, sí, no, no, pues te muteo No, no, espera, que lo voy a cambiar ahora, un segundo Lo soluciono ahora Hola a los dos Hola, 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 hola Bueno, muteame, ¿me has muteado? Es el micro, David, hola Eh... Voy a cambiar, voy a cambiar Ya está ¿Por qué tenemos que hablar? Hola, hola ¿Ahora me escuchas? Ya, no, no, es que no se puede hablar con el eco ¿Ahora me escuchas? Estás más muteado, ¿no? Es el cuerpo, ahí va En eco, es el micro, es el cuerpo Pues seáis muy bienvenidos al canal de esta manquita Estoy bueno por todos lados Tendré que ponerte algo más Tendré que ponerte algo más Tendré que ponerte señorita lecón Eh... Háblale al... Al Ereco, a ver si te escuchas doble ¿Ereco? ¿Ahora qué tal me escucháis? ¿Bien o no? Hola, hola, hola ¿Te escucho? Hola, sí, de la verdad bien Ahora bien, ¿no? Vale ¿Bien? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Me escucháis bien? ¿Hola? ¿Hola? Bueno No, estoy escuchando que me aflojo No sé, pero sí, un poquito aflojo Porque estoy con el micro mierder Vale Pues bueno, ya me lo vas traduciendo, ¿vale? Ah, claro, es muy barro, ¿eh? ¡Más imágenes! Sí, no me voy a escuchar doble Si no, con nada el eco lo hacemos ella Es que pasa el serio, que le cambió hasta el... Ah, me voy a disc... Me voy a discorrer A ver si digo, bueno, bienvenido, bienvenida, no sé ¡Ja, ja! Bienvenides Me voy a discorrer y ya está Hola, Nere A ver, me motiva a esta señora Claro, para tal comentar el juego Bueno, yo lo tengo día muy fino hoy Habéis venido en mi peor momento, ¿vale? Pero... ¡Hala! ¡Hala! Silencio a Gemma aquí Silencio a Pam aquí Claro, silencio a todo el mundo aquí Y ahora tengo que ir a Discord Y... Lo habilito aquí Hola, ¿estáis solo? Ah, que no estéis en Discord Qué putada Qué putada Vale, voy a dejar el Discord puesto Vale, pues ella no me va a escuchar No sé si me estáis escuchando vosotros Con estos cambios que estoy haciendo Con estos cambios que estoy haciendo Vale, me escucháis bien aquí, ¿no? Con lo que digas Vale, me escucháis bien aquí Con lo que digas Vale Me habéis escuchado con un poco de eco porque lo estaba comprobando Veo que va bien Vale, me voy a... Me voy a Fortnite ¿Me estáis escuchando bien? Hola, Marius ¿Me estáis escuchando bien? Necesito saber si se me escucha bien del de fuera Vale, pues... Creo que ellos no me están escuchando Creo Bueno, un segundo, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa No sé si lo puedo hacer desde aquí Que ahora no sé si puedo No sé si puedo desmutear desde aquí, ¿no? Muy mal Es que hay en dos otros Y mira, si mueres en el lado de ese Me tiro, ¿eh? De cabeza Me dejo morir de cabeza Y a Daniel también le desmuteo Podría dejarme morir de cabeza No, porque si se abrirá Vale ¿Me escucha alguien ahora? Sí, ya te lo escucha ahora ¿Y qué tal? ¿Bien o no? Hola, 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 hola ¿Hola? Sí, se escucha bien Vale, vale, ok ¿Me escucha alguien? ¿Ya te lo escucho bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poco de eco Igual es porque estoy en Discord Voy a cancelar el Discord Hola, sepencia, ¿qué tal? Me he salido de Discord, no sé si me escuchas bien ahora, yo no estoy en Discord ¿Pero cansado de quién, Marius? ¿El trabajo? ¿De qué? Que pesado Dicen... Vente aquí conmigo Que me lees de toda la corona, ¿no? Luego dicen que porque no tengo al gato aquí, tío Que pesado, bueno No Un placer, contenta Tengo que llamar, no te le digo mucho Tío, es por toda la cancha del demonio que hago hoy No, 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 no ¿Pero de dónde te quiero que lees? ¿Me de dónde? ¿Me de dónde? Ah sí, si le toca a ti en realidad yo te la doy La doy en persona ¿Qué me llevo aquí? ¿Qué? ¿Cuánto aquí? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Estás trabajando al aire libre? ¿En una oficina o como? Vale, corre Ahí vamos, perdón Sobreviviendo Si me toca a mí que le den por culo Dale, muchas gracias por ese puto sacer ¿Qué es esto? Este me queda oscuro, no me lo tengo ¿Qué más? ¿Qué más te gusta el puto por nadie que es tío? Yo nunca lo uso Hay que hacer para que te toque, nada, estar presente y ser suscriptor Bueno, nada, hacer cosas, ¿no? O sea, tengo cosas altas ¿Tienes poco? Ahí ir, respirar oxígeno y ser su... Si te es como yo, que no es poco, hay una botella de agua, pues nada Podéis seguir desgastando los putos Yo estoy junto al centro, ninguno me toca nada, tío Que mentira esa tío Que no me lo ganas nunca No me lo ganas nunca No me lo ganas de nada Bueno, si no lo quedaría Ah, es que aún no lo he hecho, si yo no me estoy haciendo Mira, cuánta está ¿Qué os pasa? Espera, espera a la gente yo todo lo que me dio aunque no sea no pasa nada a la vez Había un día en pasarlo todo guapo, ese gesto. Es que le suena a Nerea Stagna. Nerea, ¿quieres un tabla de regalo? Sé que no se refira a eso, pero... Braga, Braga, Braga... ¡Ey! ¡Gente aquí! ¡Gente aquí conmigo! ¿Dónde habéis? ¡Aquí conmigo, conmigo, conmigo! Está mal, está mal. Por ahí va. Está bien. Está aquí, metido, expandido. ¡Muerto! ¡Este está! ¡Relo! ¡Me la apunto! ¿La gente? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Bueno, aquí tenemos que ir al cabo en este. No es en clase. Está muerto. ¿Aquí? ¿Aquí hay? ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Sigue conmigo de este! ¡No! ¿Vuelve aquí? ¡Muy bien! ¡Sugadera de mí, por favor! Hazme una ciudadera que yo soy quien ciudadera. Hacerme ciudadera, por favor. Oye, ¿hay alguien o no? Me estoy dando vueltas. Me gusta como ya lo está por ahí. ¡Ya! ¡Abre cámara ahí! No, me he hecho... Necesito cuidarme. ¿Qué es coño? ¿Aquí? ¿Aquí también he vivido? ¿Aquí está mi vida? ¿Quién tiene una cafeta? Nadie. No hay cámara. Nadie. Ah, gracias. Sí. No hay cámara. Ya con un gallumbo me cojo. A ver, mi intención es ir haciendo el sorteo cada vez. ¿Sorteo eso? Hay que darme ideas. No, la verdad es que no la quieres. ¿No la quieres? ¿Y esto qué? No, no, no. 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 No me llevo esto. Arregla. ¿Qué dices más? Un gato. No, un gato no. En unos días me voy a dormir y si me toca la zona de la norea... Si no lo quieres, me lo llevo. ¿Para qué me estás dando? Iván. Vale. Bueno, si no quieres... ¿Pero te va mucho tiempo? Está ya. A ver, si le toca a Funky se lo voy a robar, esto sí. Yo tengo que cogerme la pila, me la quiero ya. Frente, sí. Sí. Me lo llevo. Alguien quiere una ciudad. A ver, yo... ¿Quién habla como tú? Alguien. Se ha pido un poco de alto, sí. Pero, por me, se hay que hacer falta, es una bufita, quiero ciudad. Eléna, quizá es la... Los canciones, ya. Están poniendo muy random sus canciones. Pues aún no está creada. Pues créala. Vale, ¿y ahora cómo se le acaricia? ¿Y acariciar cómo se hace? ¿Vosotros sabéis acariciar al jabalí? Sí, es que es una misión de acariciar, pero no sé cómo se hace. No lo he puesto. Yo sé montar, pero lo que no sé es acariciar al jabalí este. Entonces hay carne, mira, a ver. ¿Qué quiere hacer esto? Hay que solo dejar montar, pero lo va a acariciar. Pues hay una misión de acariciar. No sé cómo es eso. Pero aún no sé cómo se hace. Pero aún no sé cómo se hace. Pero se le cae, ¿pa' qué? Vamos a valer, bestias. Ajá. ¿Si le doy con el pico? No, tampoco. No sé cómo se hace en la misión esa. ¿Cuál dirámos? Es que es de aquí, ¿no? Digo la mano cada vez, si queréis. Ya, vamos a ir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto va a hacer qué de todo? Eh, rebó, en serio. No lo sabía. Rebó, moderador. Lo tenías saludable ya. ¡Oye! No, aquí está. A ti. Aquí también. He dejo diez que se me lleva a tocar. Tienes, tienes que poner un comando cuando vaya a tocar. Cuando vaya a hacer eso. Al final Gema, eh, bueno no sé si me escuchas Gema. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No. No, queda tráqueos por atrás. Mira, mira como corres. Sí, sí, claro, sí. Por igual. No. Igual, todo igual. Mira, mira, está así. Qué pelotudo. Me ha hecho que no hay nada. Es que no hay nada, ¿sí? Voy a marcar yo, ¿vale? Que no, que es esta partida yo, pero lo que pasa es que no hay como encontrando a nadie. Y yo voy a morir más rápido que para qué. ¿Cómo hay? ¿Hay nadie? Otro que va pidiendo, ¿viste? Sí, nadie, ¿no? Bueno, no aparece, ¿no? He lanzado el banger hasta marcar a la gente, pero no hay nadie. Esto es que se va a hacer el mismo. Mi vez que no me lo permito. Constrando votos. Lo está sucediendo muy bien. La empiedad. La empiedad. La empiedad. ¿Vamos arriba? Sí, sí. ¿Vamos arriba o qué hacemos? Bueno, ya veo que sí. ¿Cómo me parió? ¡Oh, Femita! ¡Oh, Femita! ¡Eres mi cuadrado ya! ¡No está nada más! ¡Eres mi cuadrado! ¡Esto es 25! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero! Oye, está bien, amarlo con ti, ve, le dejo con la especialidad de esas cosas reals con el de Floki, ¡Pero está! ¡Qué manía, eh, con el jueguito! ¡Selicir, bonito! ¿Qué es lo que pasa? Sí, no, es que... En el común, muy bien. Muy bien. Para que sí, sí. Me saque a chicos por los vistas. No está ahora de menés, para que sea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? De tacos, gamers y yonkis, lo llaman, eh. Te estás llevando a muchísimos colectivos con ese... O sea, si implicas a toda esa gente... La verdad es que sí. ¿Y yo qué te pasa? Estás jugueado. ¿Por qué? Sí, ¿qué? ¿Qué haces siempre? ¿Qué haces siempre? ¿Qué haces siempre? Es que no vemos a nadie, macho. Es que no vemos a nadie, macho. Esa es la verdad. Dímelo por vos. Mire. Mire, vete a cagar, merea. Así, doctor. No, señor. Sí. Yo no creo que vete a cagar ni un nivel con el ganador. Aquí, aquí, un nivel. ¿Eh? No lo sé. ¿Corto? Aquí abajo. Aquí abajo. 31, 100 y pico Y me voy a matar a la gente 25, blanco, 45 Me disparan, eh Espera adelante, mire Vale, ahí adelante está ¿Huerto? ¿Debajo tirado? Siempre puedo rematar este O sea, romper rematando ¿Y cómo abajo de aquí? ¡Qué susto! Vale, creo que están muertos todos, eh Alfa, mi libro, mi poema Bajo abajo Bajo y sube, tío Esto es un problema Ya lo sé Mañana te lo hago así, ya Esto es, hoy no se pía, mañana No lo he matado Aquí hay gente, aquí hay gente conmigo No lo he matado No lo he matado No lo he matado No lo he matado El me defensa de que no ha funcionado No lo he matado Hostia, que torta me he pegado, tío ¿Cómo estás, cerucho guapo? No lo he matado Voy para allá a ver si encuentro una, una poca grande Hasta que, hasta que, ¿cuánto tardarías? A ver, ¿cuánto tardarías? Porque lo quiero y un bonito, eh ¿Tenéis munición por aquí? Sí, eso, ahí Vale No, ya hasta la opción a mí A ver los mercados que tenéis ¿Tenéis? Yo tengo Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Ahí arriba creo que hay gente Sí, ahí sí, pero nada Voy a durar nada Pero sí, no me tengo que irles mostrín Hay gente con la orientada, atrás, el de la bici, yo creo Que debe ser Te voy a practicar contigo Pero tienes que tapar una hora Yo creo que no podemos abrir una hora Que se tape uno una hora Esto es parque jurásico, pensé que hay tres... Podría continuar. Me disparan. Y que vamos con la zona. A ver si se usó todo, vale. Vamos, va bien. Es que escucho hasta nuestro teclado. Estoy bien nervioso. Lo que tienes para... Un 40. Blanco. Un blanco. Es para dejar de jugar, no que juegue mal. Jugar mal, juego con el otro bien. Me encuentro mal cuando le borro alto. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Ah, fíjalo. Se acudió. Está llegando. Es que se puede dejar de arriba, la verdad. Es el del pano que es rata. No, yo estoy jugando con pano, eh. Me estoy jugando con pano, eh. ¿De pena? Sí, sí. ¿Aquí hay alguien? Sí, no. Es el del pano que... Es el pano que... Ah, si, es el del pano que me... No, yo, 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 yo... No, pero... 21 Están rotando, eh, están rotando He tirado uno Me cago en todo, tío Uff, me he caído hace vida No te creo Venga, hombre Venga ¿En serio no le has tan fuerte al mando? Tío, es un pequeño lindo, yo no sé qué suena Están ahí, están ahí Uy, 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 qué fea Para ser bueno Quienes que le ha de tan fuerte al mando Vale, chicos, una partida Y las vamos a ir sorteando Sí Otra partida Vale, ya fue más de suerte Es que yo... Suena mucho mando Buena, que te cagas Es que parece un poco... Las palancas, le dan las palancas La puta, va Tondo, tondo, tondo Ay, tondo Tch, tch, tch Tch, tch, tch Toma, toma No Es que yo te voy a decir que... A ti jugábamos... Yo siempre jugábamos con el disco de Fortnite Pero parece ser que el minato estuvo muy bien a disco ¿Quién hace ruidos? No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que se enfurraba, tío Sí, joder ¿Qué hago? Nada, jugábamos el cerebro ¿Qué pasa? ¿Cómo aguantas el teclado? No, lo que te dicen es que es conmando Tienen los escu... Claro, las zonas palancas, ¿verdad? Ah, zonas palancas, tío Es el quemado, ¿te lo escuchas? Sí Si tú soltas como volteces Casi te veo hasta la lengua, ¿sabes? Sí, sí Se va a charlar, tío Sí Ay, qué cariño, me llaman, ¿no? No, no, no Al menos ya se ven a poner algo, algún año, si tú, un tío ¿Qué tal? ¿Todo bien por casa? No, ahí no hay otra vez, no, no, no Se me queda ahí, sí No, ya No, ya Marimos Ay, ay Tengo fe Tengo fe Tengo fe ¿Venga, Silani tiene fe? Sí, sí, tengo fe, tengo fe ¿Esta es cosa de... Morimos en la masa de ti, ¿no? Es que es la intención Jajaja, vale Él estará jugando al papel No, es que está avanzando Con su Nintendo 2 Nintendo 2 Es lo que está aquí para ver si ganas Hostia, ¿qué te pasa? ¿Qué haces o no? Te gusta mucha gente, ¿eh? Sí, proteja a mí, por favor Bueno, no Para protegerte Hostia, ¿qué viene alguien tirado el botiquín? Tengo un cino mío, ¿dónde estoy yo? ¿Esto qué es? ¿Cómo estoy yendo? Sí, sí, sí ¿Cómo? Sí, sí, sí Porque esto es de la... Cuéntanos, cuéntanos ¿Cuánto manco? Sí, sí, soy Oye, mira, esto Joder ¿Qué? ¿Estás yendo? ¿Estás yendo esto? Ah, eso es de gasta ¿Qué pasa el tiempo? ¿Eljante aquí? Hola, venía a trabajar ¿Se puede dejar? Por favor, gracias ¿Y si te llaman los huevos? ¿Tienes el agua? Seguro lo verás Perfecto Esto es en una julia Tío, ¿podríamos montarnos un diario de Patricia? Por favor, sería... Sí, guírala ¿Podría haber algo más repito a este? Buenas formadas Vente aquí conmigo Tengo a dos Aquí no sé dónde, pero aquí hay pasos De dos personas No, ¿qué pasa? Aquí todavía Me están disparando De atrás Hola, Adri Ha muerto ya, creo La habéis matado ¿Dónde estaba? Aquí no Dale, dale, dale Lo importante es que le den follow Dos minutos se subirá por... Por su radio Droga, no, no hay Está acabado No, no hay Los demás... 6 Olé, niña Eh, Alfa, veleamos para ver, ojo, un 1% sin abrazo, eso es porque al final sí me encontré esta cosita Si, si, si Te quitaron la espontería, no No me gusta la gente, ¿o qué, chavales? ¿Eso intentamos? ¿Eso intentamos? Sí, claro, si queréis. Es porque está suiciente. Yo también soy suicista. Estoy diciendo que me voy a dejar un poco. Está hablando de una promo, Daniel. ¡Vale, vale! Ay, vale. ¡Vale! 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 No es que SAT, porque SAT es al revés del DAS y si tú... No tiene que ver lo que te han dicho aquí. Ni al cuadrado. Hay que esperar un poco porque si no se colagea el bot no le gusta trabajar mejor. Aquí esta brusita es linda de amar como yo. Vamos, vamos. Se está lloviendo y vienen los mochos. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no. Voy a estirarlo ya antes de que no me toque la abecía. Gracias. Gracias. Antes tanto, yo ahora no entiendo el fútbol. Porque hay muchas cosas en las ruedas. ¿Por qué pones pico? Vale. El amor es un amor. Voy por aquí. ¿Y qué hay que hacer alfa? ¿Lo vas a hacer? No. Voy por aquí. Eso es lo que ha hecho, ¿no? Eso es lo que ha hecho, ¿no? Eso es lo que ha hecho, ¿no? Es que ya sabía las posibilidades y se ha hecho manualmente. Es que salen ya de piste. Borralo, borralo. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Me hagas callao, me hagas callao. ¡No! ¡No! No. Esa es mentira. Te pongo. Te pongo. Te pongo. Vamos, vamos, vamos... ¡Puede una buena! No, me voy a morir, vamos, 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 eso es mejor no tener nada que luego, eso es verdad, cuando vienes tu años menos que te soluciona, menos que te daño, ahí te voy a dar la verdad a la mochila. Oye, hay sorteo, sí, soluchis, no te lees los chiquitos, hay sorteo de una cabecita como la que yo llevo puesta, como la que yo llevo, no la que llevo, era una capitanada. Alfa te quiere muy poco, la que lleva sudada, te tocas, muy brusita, eres más dramática que yo, si no huele a ti, si un niño te lo tienes, no la quiero. Si eres tan verde, tienes que cantar, hasta te la mandaba. Hay una gente ahí arriba, ojo, no sé. Me sorteo de una, claro, sí. A ver, si huele a mí, huele muy bien. Entra aquí, entra aquí. No te creo. No te creo. ¡Uno está mal de mi idea! ¡Socorro! ¡No! ¡No, viejo! ¡Pero qué hacéis ahí! ¡Pero qué hacéis ahí! ¡Pero qué hacéis ahí! ¡Socorro! Hay cuatro. ¡No, qué hace ella! ¡Calla allá! ¡No! ¡Un inconmuerzo! Ahora mirá, si tú la ves, si hay que tener también ese. ¡Pues, por lo que te voy a hacer! Con el calor que hace, no creo que se tire tanto sin pocha. Ya. ¿No ha muerto? Vale, vale, vale. No, 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 no para el daño. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo, yo, 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 yo! Este no es el sitio, es que yo también estoy. Vale. A ver, si hay un tiro en serio, está marquísimo. Sí. Pero el encorrente, vamos a matar a otro lado. ¡Oye! ¡Oye! Han revivido, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! Por volante, por volante, por volante. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, 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 no. Ahí está ahí, también, lo veo ahí. No, 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 no. No, 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 no. Está bien, que hay un montón de peña, tío. ¿Esta es la lucha de la nuestra? No. No. ¿Es la otra? No, 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 no. Te quiero, te quiero, te quiero... Te quiero. ¡Nada mía! Por favor... No, también... ...vente aquí viene, que tenía 15 noces. En unos, sentadlo, sentadlo, ven. Dale... Espera hasta aquí, ven aquí, ven aquí. Que ya se lo pague, a muchos, por favor. Vá, 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 vá. Estoy bloqueando porque soy así de rapido. Vá, vá, vá... ¿Estoy por ahí, por atrás? ¿Vale, amor? ¿Vale, te lo hago? Hay otra, aquí, tú dale. ¿Qué entiendo? No sé qué. Va, va, hay tres que viene otra. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Parad, parad, parad! Vale, una nada jugando. Una ropa, una ropa, una ropa, la cruz. La cruz, pero no tengo nada jugando. ¡Una ropa! ¡Una ropa! Ay, ay, ay! dios, dios holi otro muerto otro muerto uff mierda me ha morido venga, mira el grupo si esto yo puedo mirar el grupo ahora otro muerto se quedan, se quedan, se quedan, se quedan se quedan se quedan se quedan se quedan se quedan un abajo queda un abajo se quedan aquí es de alfa lo puedes curar no no lo tengo visto si bien, este sí, sí, pero lo puedes curar, yo creo que da tiempo muévete, muévete, Dani Dani no lo puedo creer ¿es que está aquí? ¿es que está aquí? sí ahora que no se rieces así, hay tiempo que rieces rápido, tío si no, vamos a morir, aquí, aquí mira, aquí, 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 aquí bueno, Dani vas a morir, mueve, mete, mete entrepreneurs no, vamos, vais vamos con mervid deüdón, traigo la pelé van... no, no, Dani Dani, Dani, Dani no, no te creo hay que estar aquí el tío de la p*** toda una moto máster vinculas? sí, tene, trae, Dani tiene trae Да, Dani tiene trae ¿que vas, tio? Vete Dani, vete. ¿Bueno? Vete, vete Dani, que estás mal, que estás bien. Sí, a ver, a ver, a ver. Te mataste. Bueno, bueno, si me estoy enchufando el botiquín. Pero tomate la cosita que te vio. Espera, espera, espera. Eso te cura todo. Ya, eso lo sé, eso lo sé. Y el vuelto, tengo suerte. No, va a ser ahora, en cuanto nos muramos. Estamos ya en... Un poquito de agua negra. A ver. Vaya, lo que más puede. Es de alta. Aquí hay unos filtros. Pero, ya no se falta que te pude. Ah, Dani, me enviamos que yo. A ver, ¿rego a probarlo? No, a ver, a ver. Gracias. Me voy a poner un lado, está abajo. Hay peces y los peces. ¿Y qué te va el grande? ¿Undo por dentro? ¿Yo lo digo? No me empujes eso. No me empujes eso. Vamos, vamos. Buenas montañas. A ver, me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar... Dale, dale, dale. Por arriba esa, por arriba. Cuidado. la hilita esa que tú me estás curado me te punden un poco más no, 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 no no, 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 no a mí me van a matar me ves cómo controló sí, 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 sí para Richard el Daniel y el Yagón ¿a que sí? podemos dejar de pegarme ya, tío no, no, no ¿estás curada? ¿estás curada? Si me pongo con la pinta de piedra. Ahí hay el brujo. Yo te veo de arriba, de arriba. Si, te escucho. Si, me lo quita, loco. Odio Piggy. Amor. Bueno, alfa, ni tan mal, el poema me va a quedar bonito. Yoel. ¿Por qué te vas a despojo, no? Porque no es fauna súper tuya, ¿no? Siguiente mía. Mira, mítico. Si, me estoy volando, me estoy volando, me estoy volando. Vienen, 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 vienen. Vienen a la montaña. Si, no es una zona yo, una que no tiene nada. ¿Veas una zona? Daniel, hasta ahí es una mañana. Ahí. Pues teniendo. Y lo que estaba esperando. Ah, ahí, 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 ahí. Sí, ahí, ahí. Es lo único que voy a poner que es la de seguridad. Oh, la manzana, ¿qué está? El que puede funcionar, lo que no me importa. Sí, sí, murió. A ver, me perdí algo. Se funciona el botexto. ¿Por qué? Odio por Raquel. Pero porque odia ya no está seguida de esa manera. Acortar. ¿Me vas a acortar? No me imagino a mí. Vamos. ¡Ojo! Y se la saca. Ya estaría. Pues muy bien. Hay un chico, que soy el gresor que no va a hacer. Levanta. No, no. ¿Todo está bien? Está bien. Me dice que me va con la escuela, que no quiero escribirse con nadie, pero va a pasar a hacer contactos y no quiere ni verme. No encuentro fallos en el solopla. Pero realmente... Sí. No. Gracias a todos, Lola. No, chicos, aquí dejo el directo. Me voy al canal de Gema. Y nada, no sé cuánto esto de directo ha sido mucho. Bueno, cuantísimo de mis tíos. Está bien, está bien. No ha llegado la hora, pero bueno, está bien. Nos vemos otro día, vale, chicos. Voy a... Voy a dejaros por aquí mis redes sociales. Todas, además. Todas. Y nos vemos en el siguiente día, vale. Que tengáis una buena noche. Hasta el siguiente día. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. ¡Gracias!